Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hey, ¿cómo estás? Te habla aquí José Acevedo, de Palabra de Vida Paraguay. Junto con mi esposa y mi familia estamos sirviendo en el área del CED y también en la Iglesia Renuevo. El pasaje del día de hoy toca en Salmos 119, 137 al 144. Vamos a leer. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Este Salmo 119 es un poema acróstico hebreo. Hay 22 estrofas, una para cada letra del alfabeto hebreo en forma consecutiva. Cada uno de los ocho versos de cada estrofa comienza con la letra hebrea que menciona en el encabezamiento. La palabra de Dios dice justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Podemos confiar de que Dios no cambia, de que Dios es inmutable y sus juicios, su palabra no cambia. En otra traducción dice tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Lo que Dios dice es justo. Tenemos que creer en eso. Versículo 138 dice tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. En la nueva traducción viviente dice tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Las palabras y promesas de las personas, amigos, familiares pueden fallar, pueden no cumplirse. Mismo nosotros al prometernos cosas o ponernos objetivos y metas podemos fallar, pero la palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es absolutamente confiable. Versículo 139 dice mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. En otra traducción dice la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tu palabra. Y esto me lleva a pensar que debemos amar a las personas, pero no amar la conducta de las personas cuando hacen mal. Después continúa el pasaje diciendo lo siguiente. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Cuando hay alguien que se burla, que no quiere entender, inclusive es cristianos que desprecian la palabra de Dios. Más allá del relacionamiento que tenemos con esta persona, tenemos que plantarnos firmes. Tenemos que mostrarle, tenemos que sentar postura en cuanto a que realmente lo que están haciendo está mal. Y realmente es el ar por la santidad. Vuelvo a repetir, amamos a las personas, pero no podemos tolerar los comportamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios y el desprecio a la palabra de Dios. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas cuando hay alguien que se está burlando de Dios? Y quizás ni siquiera burlándose, pero tratando de manipular la palabra de Dios, haciendo de menos unos versículos y exaltando otros versículos. ¿Cómo es nuestra reacción a ello? Te animo a que puedas marcar la diferencia. Sea quien sea, estés donde estés. El versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En la nueva traducción viviente dice, tus problemas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Por eso las amo tanto. La palabra de Dios fue puesta a prueba y salió pura. Dios nunca cambió. Su palabra siempre se cumplió. Y en momentos difíciles, como está pasando el salmista, él entiende y escribe esto. La palabra de Dios es pura. No es adulterada. No va a cambiar. Es así ayer, hoy y por los siglos. Y de esa manera, en el versículo 141, él entiende porque pequeño soy yo y desechado. Pero una cosa dice, no me he olvidado de tus mandamientos. No importa cuánto tenés. No importa quién sos o en quién te querés convertir. El salmista entendió que no debía olvidarse de sus mandamientos. Porque un día todo lo que tenés se puede ir. Todo lo que esperaste o edificaste podés no tener. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Este era el descanso del salmista. Y continúa y me encanta porque dice, en el versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En otra versión dice, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es cierta. En el versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En otra versión dice, me encanta, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. ¿Qué hacemos cuando estamos estresados? ¿Vamos a la comida? ¿Vamos al sueño? ¿Vamos a algún tipo de vicios? Dios, aquí el salmista, cuanto más estrés tenía, cuanto más presión tenía, él encontraba un lugar seguro. Y ese lugar seguro es la presencia y la palabra de Dios. Ese lugar seguro es Dios hablando a tu vida. Dios consolando por su santo espíritu. Dios enseñando y animando tu corazón. Mi corazón, mi corazón, cuando vamos a su palabra. Nos cargamos, nos llenamos con ese combustible que necesitamos para poder sobrellevar la presión y el estrés. Versículo 144, ya terminando, dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. En otra versión dice, tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Al poder entender la palabra de Dios podemos tomar decisiones sabias y de esa manera poder transitar a una vida que realmente a Dios le agrada. Como está tu vida, como están tus decisiones, como está la relación con Cristo, como está tu tiempo de devocional, tu tiempo de comunión. El salmista entendió que en momentos difíciles, no solamente en los momentos fáciles, en los momentos placenteros, donde uno tiene ganas de abrir la palabra de Dios, abre la palabra de Dios. Sino que en momentos difíciles, en momentos difíciles, él encontraba alegría en sus mandamientos. Amas la palabra de Dios, querés agradar a Dios, te animo a que puedas pedirle al Señor en este día, a que Dios pueda ser la primera persona a la cual tú puedas acudir. Y puedas hablar con Él, y puedas descargar tus problemas, y puedas compartir tus luchas. Y realmente que puedas, como dice el salmista, encontrar alegría en sus mandamientos. Dios te bendiga y te recuerdo que este momento, este audio, que no reemplace tu comunión, que no reemplace leer la palabra de Dios, orar y pasar un tiempo a solas a la luz de la palabra de Dios. Felicidades que tengas un excelente día. Chao, chao.